Voy durmiendo un poco mejor, los ataques de ansiedad ya van disminuyendo, entonces sí, pues ahí voy, siento que voy mejorando. Ah, ok, pero ¿cómo tú lo puedes medir? Por ejemplo, ¿cómo estabas antes y cómo estás ahorita? Ah, bueno, es que a partir de que empecé a tomar los aceites me ayudó a dormir. Sí, y a relajarme, pero digamos que también había tomado otros medicamentos porque sí estaba en un grado muy alertado, me daba mucha taquicardia, mucha ansiedad y así. Sí, entonces pues ya he ido mejorando, de verdad que estaba, pues si me dices cómo estaba, a lo mejor hace todavía 20 días, yo creo que ahorita estoy a... Bueno, hoy son 6 días, hoy son 6 días con los aceites. Sí, 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 sí. O sea, antes algunos otros medicamentos se daban taquicardia y todo esto y con los aceites esto no está pasando. Ajá, no, no, no. No, ahorita, este, no, había estado tomando medicamentos para dormir, este, controlado. Bueno, ahorita ya lo dejé, lo suspendí porque es un poco costoso también. Sí, entonces ahorita, pues nada más estoy tratando de dormir con los, con los aceites y así como me lo recomiendas. Ok, ¿y qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Sí lo has logrado? Sí, 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 lo he logrado, sí, ya, ya, ya voy mejorando, la verdad.